¿Ha llegado finalmente el momento de Yannick Sinner? ¿El momento de alcanzar la verdadera gloria del tenis? Si queréis saberlo, quedaos aquí para verlo, en The Tennis Show. Si hay un jugador del que se está hablando últimamente en el circuito, es Yannick Sinner. Lo cierto es que el italiano con su victoria en Pekín parece haber dado un golpe encima de la mesa. No porque haya ganado el torneo como tal, sino por las victorias que tuvo ante Carlos Alcaraz y ante Daniel Mesbedez. Dos victorias de mucho mérito. Y claro, ahora se coloca en la posición número 4 del ranking mundial, teniendo por delante solamente a Mesbedez III, a Carlos Alcaraz II y a Noah Djokovic I. Entonces, ¿puede realmente dar ese paso más adelante y conseguir estar entre los tres mejores jugadores del mundo? Es lo que vamos a ver ahora. Lo cierto es que Yannick Sinner lleva ya tiempo en el circuito. En 2018 se hizo profesional, por lo que lleva ya 5 años en el circuito del tenis. Y sí que es cierto que pese a que ha conseguido buenos resultados, se esperaba algo más de Yannick Sinner. Se esperaba que, por ejemplo, ese Mastermind que ha conseguido este año lo hubiese conseguido un poco antes. Porque, por ejemplo, Alcaraz o Olga Rune lo han conseguido antes. Aunque también es cierto que hay jugadores mayores que él, como por ejemplo Alia Singh o Denisha Povolov, que no han conseguido ese Mastermind. Pero de Yannick Sinner siempre se ha esperado algo más. Ya desde el circuito ITF, el circuito Challenger, se veía que era un jugador diferente. Un jugador que podía marcar época. Y no ha sido hasta ahora, hasta 2023, cuando Sinner parece que ha dado el paso definitivo para luchar por ser de los mejores. Y no hablo de estar en el top 10, no. Hablo de esos jugadores que luchan por todo. Que luchan por ganar títulos de Gran Slam. Que luchan por estar número 1. Y que luchan por hacer historia. Y claro, para hacer historia tienes que ganarle a los mejores. Que en este caso son MFD, Alcaraz y Djokovic. Entonces vamos a ver en este vídeo hasta qué punto Yannick Sinner puede llegar a derrotar a estos 3 jugadores. Y si puede alcanzar alguna posición de las que le quedan en el ranking. Que son solo 3, no está nada mal. Para ello lo que voy a hacer va a ser ir viendo los cara a cara que tiene con estos 3 jugadores. Y ver, a mi parecer, las posibilidades reales que tiene Yannick Sinner. Empezamos así con el número 3 de la lista. Danil MFD. Lo cierto es que vemos que el cara a cara entre estos 2 jugadores es bastante abultado a favor de Danil. Un 6 a 1. Sí. Pero es que esa única vez que Sinner ha conseguido derrotar al ruso. Ha sido en Pekín. Hace escasos unos días. Haciendo un partido absolutamente increíble. Y derrotándole en 2 sets. 2 tiebreak ajustados. Sí. Pero un partido que pudo llevarse y que le dio el título en Pekín. Algo que tiene bastante mérito. Entonces. Romper esta racha que tenía MFD con un título. Creo que le ha dado una confianza brutal a Sinner para estos posibles futuros enfrentamientos con Danil MFD. Porque una vez que ya sabes que le has vencido y que puedes vencerle. Creo que se hace más fácil entre comillas enfrentarte a él. Por ejemplo. Si Sissipas consiguiese derrotar al Karaz alguna vez. Ya os digo yo que saldría a la pista con otra mentalidad. Si Gasquet hubiese podido derrotar a Rafael Nadal alguna vez. Hubiese salido a la pista con otra mentalidad. O si Monfield pudiese haber derrotado a Nova Djokovic alguna vez. Habría salido a la pista con otra mentalidad. Entonces dicho esto. ¿Tiene posibilidad de llegar al número 3 Jannick Sinner? A mi parecer ahora mismo sí. Hace dos meses te habría dicho que no. Pero creo que estas dos últimas victorias que tuvo en Pekín contra Alcaraz y contra MFD. Le han dado realmente muchísima confianza en su juego, en su tenis y en sus posibilidades. Entonces. ¿Podría quitarle esa tercera plaza a Danil MFD? Yo diría que sí. Pero el futuro nos dirá. Vamos ahora con la siguiente rivalidad de la que tanto hemos hablado. Yo por ejemplo también en el vídeo anterior. Y es la de Jannick Sinner contra Carlos Alcaraz. Vemos un cara a cara favorable al italiano. 4 a 3. Y lo cierto es que esta rivalidad parece que va a marcar épocas. Incluso el propio Alcaraz ya comenta que ojalá pudiese tener una rivalidad con Jannick Sinner como la de Roger Federer, Rafael Nadal, Rafael Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer, Novak Djokovic. Todo apunta a que puede ser así. No solo porque son dos jugadores muy jóvenes y muy talentosos, sino porque sus partidos son muy emocionantes. Quitando por ejemplo este último en ese segundo set del 6-1, hemos tenido partidos o partidazos más bien de estos dos jugadores. Y claro, con 20 y 22 años creo que tienen mucho que ofrecer. Y aquí lo cierto es que me sorprende que haya tanta gente, he visto comentarios en el vídeo anterior y en general, tanta gente que comenta que Jannick Sinner es mejor que Carlos Alcaraz. Y se basan en este cara a cara, en este 4-3 tan ajustado. Cuando se han enfrentado 7 partidos y cada partido puede llevárselo cualquiera. Y eso para mí es una realidad. Pero me sorprende porque es que estamos hablando de que hay una diferencia todavía muy grande entre estos dos. Y son los grandes LAN y el número 1 que ha conseguido Carlos Alcaraz. Yo no sé si en el futuro Jannick Sinner le dará la vuelta a esta situación o no. Pero decir que actualmente Carlos Alcaraz es peor que Jannick Sinner, yo no le encuentro explicación. Es más, el propio Jannick Sinner dice que todavía, y esto lo comentaba en el vídeo anterior, que todavía la comparación con Alcaraz no le gusta. Porque Carlos Alcaraz ha conseguido muchas más cosas que él. Es que estamos hablando de dos grandes LAN. Jannick Sinner se ha acercado a un gran LAN en este Wimbledon con unas semifinales. Entonces, creo que aquí tenemos que ser prudentes y que en la actualidad Carlos Alcaraz es mejor que Jannick Sinner. En un futuro, no sé. Pero que Jannick Sinner consiga esa segunda plaza del ranking lo veo muy complicado. Y pasamos ya al número 1 del mundo, a Novak Djokovic. Y aquí vemos que tenemos un cara a cara a favor del serbio por 3-0. Dos de estos partidos ha sido en Wimbledon. Uno de ellos el año pasado tuvo que remontar el serbio dos sets abajo. Y lo cierto es que, no sé si soy yo o es la sensación que me transmite a mi Djokovic. Pero, tanto con Musetti en Roland Garros, con Sissipas en Roland Garros, como con Sinner en Wimbledon, yo, aunque fuese perdiendo 2-0, tenía la sensación de que iba a remontar ese partido fácilmente, entre comillas. Y la verdad es que así fue. Fijaos la confianza que tengo en Novak Djokovic. El caso es que aquí sí que veo un escalón demasiado grande entre Sinner y Djokovic. Un escalón que se ha visto y se ha mostrado bastante en el último Wimbledon, cuando conseguía derrotarle por 3-0 a 0. 3-0 que veíamos que no había emoción, entre comillas, en el partido, porque veíamos a Djokovic muy superior. Fue un partido en el que el serbio demostró su superioridad y que dijo, Espérate Sinner, porque el año pasado me diste un sustito, pero este año te voy a demostrar lo que es Djokovic en hierba. Y así lo hizo. Entonces, claro, ya me parece difícil que Janik Sinner alcance la posición número 2 del ranking. Pero el número 1, disputárselo a Novak Djokovic, lo veo imposible al 99,9%. Sin embargo, esto es tenis y sabemos que en el tenis todo puede ocurrir, o al menos casi todo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así como siempre, dejad un like, suscribíos y nos vemos en los siguientes, aquí, en The Tenis Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!